Bueno, hoy he preparado una entrevista muy especial donde no hemos preparado absolutamente nada para que no conozcáis a mi madre, ya sabéis que es la persona que a mí me inspira, la persona más buena que conozco la persona que hace que experienciar funcione porque está en el back office siempre ayudándome así que hoy quiero hacerle un montón de preguntas muchas de las cosas que yo digo pues vienen de ella, de lo que me ha enseñado y demás ¿Cómo te llamas? Llamo Carmen Sofías Estiles Tengo 71 años recién cumplidos y soy bastante feliz Qué bien Y mami, a ver, cuéntanos tú a qué te has dedicado ¿Tú has sido emprendedora? Sí, soy emprendedora, he tenido una tienda durante muchísimos años he trabajado en una bardería, bueno, he hecho mil cosas y gracias a Dios siempre me ha ido muy bien Bueno, mami, yo recuerdo en mi infancia que tenías esta tienda de decoración y que siempre me contabas que antes de esta tienda habías trabajado en el Banco de España De hecho, yo os tengo que contar que mi madre cuando nos sentábamos en la mesa era obsesión de espalda recta, el tenedor en su sitio, no sé chupar los dedos o sea, un montón de cosas de protocolo que ya tenía como súper interiorizadas que a día de hoy hacemos de manera automática porque es lo que nos ha enseñado pero que, bueno, en muchas de estas cosas, pues el resto de gente no lo tenía tan interiorizado, ¿no, Mami? Por supuesto que no, pero pienso que la educación es muy importante en esta vida Sí que los he machacado un poquitín a mis hijos con esto Y entonces estoy muy contenta de ellos y de lo bien educados que están O yo lo creo, que también me podría equivocar Bueno, Mami, o Carmen Sociedad de Spiles Tú, ahora que tienes 31 años, que estás en esta adolescencia Totalmente ¿Qué dirías que es importante en la vida? Es decir, si tú ahora a alguien que tiene 20 años, ¿qué le dirías? ¿Qué consejos le darías? ¿Para vivir mejor o para ser más feliz o para aprovechar más la vida? En primer lugar, que sea muy respetuoso con la familia Que les haga un poquitín de caso Y dentro de las posibilidades o pidiendo ayudas que estudien Estudien O sea, para ti es muy importante que hayamos estudiado Y por eso he dicho, pidiendo oportunidades, pidiendo amigos, pidiendo lo que sea ¿Piriendo a qué te refieres con pidiendo? Sea tal vez económico, sea por el Estado Pero que... ¿Está pidiendo becas o en algún momento que no has podido? Pidiendo ayuda a amigos para pagarnos algo Algo Entonces es súper importante la formación La formación, muy bien Y, Mami, ¿qué importancia ha tenido para ti el amor en tu vida? Para mí ha sido lo más importante Lo más importante Lo más importante No, de lo más importante De lo más importante, vale Pero no sé a qué amor te refieres ¿Puede ser amor por amigos, por tus hijos, por tus parejas? Por mis parejas Por supuesto, por mis padres Mis hermanos Y por la pareja que haya tenido en distintos momentos Muy bien Bueno, ¿y tú qué herencia querrías dejar de tu sabiduría y de toda tu experiencia a tus nietas? Todo ¿Todo? ¿Pero qué quieres decir? O sea, que le dejarías si le pudiese escribir una carta Les dirías, a ver Querida Aitana Yalaya Yo os aconsejo Yo os digo que de la vida Tengáis mucho respeto a todo el mundo Por supuesto a los abuelos A vuestros padres A los amigos A todo el mundo Que crezcan con amor Y respeto Muy bien Y tú, para la gente que no me conozca ¿Tú cómo me describirías a mí? Tienes tu hija que sabes todas las cosas buenas y malas ¿Tú cómo me describirías a la gente que no me conozca? Yo creo que eres una buena persona Y has tenido una buena educación Esto englosa casi todo Amor, respeto, buena hija, buena amiga Bueno, como veréis Yo soy directa Pero me hace es de condensar Y no dar mucho rollo Así que de ahí me viene Bueno, y alguna cosa más Que tú quieras dar Algún consejo para los emprendedores Sobre tu etapa Que tuviste esta tienda de decoración En La Liana En un pueblecito de Valencia Donde yo me he criado Y en paralelo Yo siempre cuento Que tú Pues muchas veces cerrabas la tienda Y si el repartidor de turno No te podía ayudar Tú te cogías la mesita La no sé qué, no sé más La subías en el coche Y allí la repartías Cuéntanos un poco Esta etapa, experiencia ¿Cómo viviste estos años De emprendimiento Con esta tienda de decoración Que tuviste? Pues la verdad es Para mí es maravillosa En primer lugar Porque ganaba lo suficiente Para mantener a una familia En segundo Que todos mis clientes Tanto los que me compraban un colchón Los que me compraban un somier A los que les decoraba completamente la casa Han sido personas Que siguen teniendo relación ahora Y son unas bellísimas personas Vale Y en la parte de emprendimiento ¿Qué consejos darías? Como a la hora de emprender De, bueno Yo me recuerdo Que tú te ibas a ferias A Barcelona Y fuera Para coger Tal detalle O tal cual Porque eras como muy moderna Para La época Cuéntanos esto ¿De dónde te viene Esta cosa De que seas tan moderna? No sé Normalmente No voy a decir De dónde soy Pero Pero Y la mamá O sea Yo soy de Tarragona Y la gente Creo que es Un plin Muy lanzada ¿En Tarragona O en Cataluña? En Cataluña Porque está más cerca de Francia A lo mejor ahora No se nota tanto la desvence Pero antes se notaba mucho Antes se notaba mucho Entonces Yo me he visto En todas las tesituras De trabajar Con una señorita Doña En un banco de España A estar en la tienda Tener una mejor tienda Como si dijéramos Aquí en Madrid En Pozuelo O en Somos Aguas Y No sé Es que he tenido Mucha suerte En esta vida ¿Qué os diría Lanzaros? Pero nunca Haciendo daño A nadie Diciendo siempre La verdad Ayudando a la gente Si no puedes hacer algo Que no te llegue A tu mente Decírselo No puedo Con sinceridad Y naturalidad Por supuesto Y todo sale bien Pero miedo Y mamá Cuéntanos esta 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 Yo no sé Si llamarte mamá O tendría que decir Carmen Socias Dígame Cuéntanos Esa experiencia Que tuviste Cuando acabaste Secretariado Internacional Que te fuiste A Londres De au pair Las que me Contrastan Tres cosas Porque Para mí Es muy importante Que la gente Vea Que mi madre Es más moderna Que yo Y de dónde Vengo Y de dónde Venimos Cada uno Y de La fuerza Que tienes Para hacer Un montón De cosas Que hay veces Que a mí Me dicen Pero ¿Cómo haces esto? Claro Es que a mí Mis padres Nunca me han inculcado El miedo a nada Claro Teniendo ejemplos así Pues para mí Es como Voy a intentarlo Y si me la pego Me la pego Entonces bueno Quiero que veáis El ejemplo Que yo tengo en casa Y seguramente Vosotros en vuestras familias Tenéis un montón De ejemplos Que han influido En cómo sois Y yo siempre digo Que Que Ahora Bueno entonces Te fuiste Y Recuerdo Todos los años Maravillosos Al principio Pues Normalmente Estuve En una casa Que casi no había comida Pero también Me reía Y me la iba a comprar Yo fuera Y mis padres Me ayudaban Un poquitín Y entonces El resto Ya encontré A través De De Compañeras Mías Bueno De Cataluña De Madrid Actualmente Varias amigas Mías Viven Aquí en Madrid Que Estábamos allí Y tuve una gran Suerte De encontrar Una casa Fabulosa Del Creo yo Del padre De Mel Gibson Y entonces Yo me sentía La sorprendida ¿En serio? Sí Y con esta familia ¿Dónde viajaste? Por toda Inglaterra Las Bahamas Francia Por muchísimos sitios Claro Un matrimonio encantador Con dos niños Ideales Bueno Estos niños Serán mayores que yo Claro Ahora ¿No? Claro Claro Tendrán como Cinco o seis años Más que tú Ah Aproximadamente ¿Y cómo se llamaban? Saimoniana Saimoniana O sea Mi madre Hablaste inglés Y francés O sea Yo desde pequeña Le he oído a ella Hablar inglés Y francés Y luego Decir un montón De palabras No sé qué O sea Un montón de cosas Que yo ya lo veo normal Porque ya he viajado Ya soy idiomas Pero cuando era pequeña Era todo como muy Muy Para mí normal Pero cuando venían Mis amigos Era como Tu madre Hace cosas raras Sí Haces cosas raras Me pasa que es verdad Que también te juntabas Con otras Con otras madres También muy internacionales Que habían viajado Con lo cual Pues Bueno Tener De cenar Chucrut O tener Vichy Suas O tener Muchísimas más Otros platos Que ahora no me vienen A la cabeza Era como una cosa Como muy Muy normal En mi casa Bueno mamá Ya vamos terminando Muy bien Me gustaría Me gustaría Que nos contases Un poco En esta época De emprendedora Cómo funcionaba Es decir Tú Cogías de la feria Producto Lo vendías Y cómo te organizabas Más o menos Las ventas A lo largo del año O cómo Llevabas La contabilidad O un poco Ibas en plan Random O sea un poco Así como te iba saliendo ¿Cómo te organizabas? Pues la verdad Es que me lo organizabas Bastante bien Pero Lo llevaba todo yo Una especie De libreta Apuntaba Porque lo que más Me preocupaba Eran los pagos Y eso es Cómo me organizaba O sea Con una libreta Te ibas organizando Para asegurarte Los pagos Sí Primer que todo Y luego pues Para Para la ropa De mis hijos Para todos los gastos Otra cosa que te quiero Preguntar Y ya la última El networking La red de contactos ¿Cómo de importante Ha sido para ti Esta red de contactos De amistades De apoyo De colaboración En tu vida Total 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 O sea Yo En aquel momento No se llamaba networking Pero a través De toda mi gente Que sigue la misma Es la que me ha ayudado Y tú también Habías ayudado Yo por supuesto Y sigo ayudando Y me siguen ayudando Pero para mí La red de amistades Es lo más importante En la vida Después O antes De la familia O después Súper importante O sea que tú Igual no te lo he dicho nunca Pero es así Hombre Pero sé más o menos Que es importante para ti Sí Yo he visto como mi madre Enviaba carritos de comida En plan anónimo A gente que lo necesitaba Y cuando ella ha necesitado Evidentemente también Le han ayudado Entonces sé la importancia De querer a la gente Que tienes alrededor De cuidarla Incluso a gente Que no conozco Que no conozco Pero que sabes Que estás Está en un momento malo Y entonces bueno Te sale del corazón Ayudar Sin este Absolutamente nada cambia Simplemente que tenga Menos sufrimiento Sí Pero es que luego La gente te lo devuelve ¿Te lo devuelve esa persona O te lo devuelve otra persona Otra persona Esa persona O sea Es una red O sea Hay que quererse Y querer Bueno Pues genial Bueno Por último Ya de verdad De verdad De verdad ¿Qué cosas ¿Qué ideas Tú resumirías Para la gente De mi generación O más joven O más mayor ¿Qué enseñanzas Te ha enseñado a ti La vida Que quisieras dejar En este mundo El día de mañana Querer 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 supone confiar Confiar Sin esperar Sin esperar Bueno Pues ahí os dejo eso Como broche final Os quiero decir Que esto ya lo he contado A varios grupos de amigos Y demás O a gente O seguro que en alguna ponencia También lo he dicho Que un día Me estaba quejando Y mi madre Me cogió por la mano Y me dijo Mira que sepas Que estás en el momento Más bonito de tu vida Tus hijas te quieren Total Tus padres están vivos Tienes salud Tienes juventud Aprovecha Porque este momento No se ha parecido Así que Toda esta sapiencia También viene De la experiencia Que ha tenido mi madre Como emprendedora De padres emprendedores ¿No? Porque los El Yayo y la Yayaya Eran carniceros Y camioneros Sí, sí, de todo Y luego ganaderos Ganaderos Pero que tenían Luego una flota De camiones Y por la parte De mi padre Bueno pues también Mi abuelo fue emprendedora Entonces Que me viene todo esto A pesar de que Yo nunca quise ser Emprendedora Al final parece que Esto estaba cantado Bueno mami Te despides tú Que Despídete tú Si quieres decir algo más Pues dilo Muchas gracias A todos los que Me estáis escuchando Ser felices Que es muy Importante Y que no hay que Preocuparse mucho Por las cosas Hay que preocuparse Por lo justo Porque ya luego Ya llega el cerebro Y nos hace más Las pasadas Vale Muchas gracias La sapiencia De mi madre Mamá No te levantes Que me voy a poner Pausa Hasta luego Ha sido un placer Bueno espero que os haya gustado Esta entrevista con mi madre Con Carmen Socias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias.